Esta es la información de los espectáculos Oigan, esta es la información de los espectáculos Resulta que a Kazoo le han llovido las críticas después de ese bailecito muy senso al que le hizo a Nodal en la cama Ambos estaban disfrutando, pues un día de descanso ella llegó y se le trepó encima a Cristian Para promover su nuevo tema, Brinca que brinca Ya que Kazoo estaba, Brinca que brinca encima de Nodal Pero bueno, esto trajo muchos comentarios negativos, también positivos, pero más negativos Por ahí la gente pues tachó a esta parejita de vulgares, de corrientes, que como, si está embarazada, como está haciendo esto La verdad es que a mí se me hace una exageración, creo que puedes disfrutarte embarazo a plenitud Teniendo ahí un jueguito con tu pareja, pero bueno, cada quien, cada quien Y bueno, lo que sí se sabe es que esta parejita sigue disfrutando de su amor en Costa Rica La pura vida señores, yo solamente digo que viva la... ¡Oopsi! ¡Suscríbete al canal!